Hoy se toma, plebara, con la banda de la experta y sus amigos de siempre, la gente de Rancho Viejo, va para allá, dice Hoy se toma Agradecido estoy con Dios por esta vida y por todo lo que me ha dado Y no me importa gastar los billetes pa' que me toque la banda a un lado Ando contento con todos mis camaradas y por eso ando gritando, disfrutando De lo bueno De lo bueno a mi no me van a contar porque para eso ya he vivido Que no me gusta andar aparentando marcas, prefiero ser más sencillo Con todo brillante, solo prefiero tener dinero en los bolsillos Con amigos Con amigos me las paso trabajando todo el día Allá por las militeras donde me verán pasar Pa' carreras de caballos cuadradenta patrocina Compa chapo y compa rayo nunca bajo antes de dejar En Jalisco con el hombre cuando voy para mi rancho Que bonito huele el campo y viene el choque pa' mi plan Con la pila siempre lista cuando hay plan para el renajo Pero siempre ando al chingazo A la hora de trabajar Y así es mi compa memo Pura cuadra de RR y cuadradenta mi viejo Vámonos pa' Jalisco con Palumpe Y pura gente de rancho mi viejo Generoso Generoso siempre he sido con la gente y así se llama el caballo Con español de todos el mar con sentido me gusta verlo bailando Con la silla que viene chapeado en oro en la que yo ando montando Que me gancho De la mano De la mano de mi esposa y de mis hijos la vida voy disfrutando No me gustan los problemas y mi tótem me la lleva a lo calmado No me arrimo con la gente que es corriente La envidia sale sobrando Comprobado Con amigos me la paso trabajando todo el día Allá por la filiquera donde me verán pasar Hay cadena de caballo Cuadradenta patrocinan Compa chapo y compa rayo nunca bajo antes de dejar En Jalisco con el Lupe cuando voy para mi rancho Que bonito huele el campo en mi rancho que patichan Con la pila siempre lista cuando hay plan para el relato Pero siempre ando al chingazo A la hora de trabajar A la hora de trabajar hoy se toma gente de rancho Mándale experta ¡Ánimo viejones!